La Dirección de Comercio de Monterrey, encabezada por Oscar Cano, realizó un operativo para resaliar de las banquetas estructuras metálicas y toldos que comercios establecidos habían colocado indebidamente. La cita fue en la avenida Pino Suárez y Reforma, en donde los toldos servían para encubrir a mujeres que se dedicaban a la prostitución. La Dirección de Comercio de Monterrey, encabezada por Oscar Cano, realizó un operativo para las estructuras que tienen en vía pública, porque las utilizan a final de cuentas para buscar, colocar mercancía, sacar mercancía y estamos en base de los estructuras de hace cuantos procedidos. Precisamente era otra de las denuncias que se tenían, no es función de la producción de comercio, pero el operativo de policía era lo que lo incluía. Gracias. 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 Gracias.